Si No la vais a abrir ahorita amigo No la vais a abrir Ey no la vais a abrir No la abras Mira ya viene Mateo quien es No No Ya nos vamos No Buenas tardes A ver A ver Grábale Ay Y ya le par No No esta grabando Grábale No 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 Allá, en aquella esquina Uh, ya nos vinimos Aquí en la carnicería, ¿no? Era